Quiero volar contigo esta noche Déjame gozar este momento Clides in the sky Soaring together Lovers forever Forever Is alive Lovers forever Lovers forever Lovers forever What has destiny planned Will the heart understand Kites in the sky Soaring together Lovers forever Forever is alive This love Me está molendo Puedo sentirlo Como no toccarlo Quiero volar Contigo esta noche Déjame gozar Este momento Quiero decirlo Quiero decirlo Quiero decirlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.